Sota Pana, el entrante en la corriente, es una persona que ha visto el dama y en consecuencia ha dejado caer las tres primeras cadenas, que atan a un ser al renacimiento, es decir a sí mismo, aferrándose a los ritos y rituales y a la indecisión escéptica, significa literalmente alguien que entró Pana en la corriente Sota, después de una metáfora que llama al nombre sendero Octubre, una corriente que conduce al Nirvana, entrar en la corriente Sota Patti es la primera de las cuatro etapas, al entrar en la corriente se está librado de vista de identidad, la creencia de que hay un ser o alma inmutable, los cinco, canja, impermanente apego a ritos y rituales, dudas sobre la enseñanza En el primer momento del logro, denominado camino de entrada de la corriente Sota Patti que corta las tres primeras cadenas, la persona que lo experimenta se llama un ganador de la corriente, Sota Pana, se dice que el Sota Pana logra una comprensión intuitiva del dama, esta sabiduría se llama visión correcta, se llama Atiti y tiene una confianza inquebrantable en el Buda el Dama y la Sangha, se dice que el Sota Pana ha abierto el ojo del Dama, Dama Kacha, porque se han dado cuenta de que todo lo que surge, de que todo lo que surge, cesará Anichan su convicción es el verdadero Dama sería inquietable han tenido su primer vistazo del elemento incondicional el Asankata es el que ve la meta en el momento de la fijación de su camino Mahapala sin embargo, los tres caminos restantes a saber Shaka Gami, una vez de retorno Anagami, no retorno Arahang, iluminado se vuelven un futuro destino para el entrante en la corriente su iluminación como discípulo Ariyasa se vuelve inevitable dentro de las siete vidas que transmitirán entre dioses y humanos si son dirigentes en la práctica del mensaje del Maestro tiene muy poco sufrimiento futuro que sufrir un entrante en la corriente que ya no nacerá en el útero de un animal o en los reinos del infierno ni como un fantasma los caminos a los destinos del renacimiento desafortunadamente se le han cerrado sus tipos de contaminación serían finalmente abandonadas por un sotapana envidia, hipocresía, fraude, denigración, dominación, renacimiento un sotapana tendrá que renacer solo siete veces más en los mundos humanos o celestiales antes de alcanzar el nirvana no es necesario renacer siete veces un practicante puede progresar a etapas superiores en esta misma vida haciendo una aspiración en esfuerzo persistente para alcanzar el nirvana según Buda hay tres tipos de sotapana sata, sata, katu, parama un hombre después de entrar en la corriente después de las tres cadenas creencia, duda, apego a las reglas y rituales san johana ya no está sujeto a renacer en el mundo inferior está establecido destinado a la iluminación después de haber pasado entre los seres celestiales y humanos solo siete veces más a través de los renacimientos un hombre después de entrar en la corriente después de las tres cadenas está destinado a la iluminación después de haber pasado entre familias nobles tres veces a través de los renacimientos si un hombre después de entrar en la corriente después de las tres cadenas está destinado a la iluminación él después de haber regresado una vez más a la existencia humana pone fin al sufrimiento seis acciones que un sotapana no cometerá asesinar a su propia madre asesinar a su propio padre asesinar a un araján herir maliciosamente al Buda crear una sisma en la comunidad monástica tomando otro maestro Sakakatami el que regresa solo una vez es una persona parcialmente iluminada que ha cortado el primero de las tres cadenas con los cual la mente ordinaria está ligada y debilita significativamente la cuarta y quinta Sakatamasi es la segunda etapa de las cuatro etapas de la iluminación de nacerá en el reino de los sentidos como máximo una vez más sin embargo sin alcanzar la siguiente etapa de iluminación en esta vida no verás a este mundo las tres cadenas Sanyohana de las cuales el Sakakatami es libre son Sakayaiti creer en uno mismo Silabata Paramasa apego de los ritos y rituales Vichikichá duda escéptica el Sakakatami también debilita significativamente las cadenas de Kama Raja ansia sensual Vaya Pada mala voluntad por lo tanto es una etapa intermedia entre el Sotapanna que todavía tiene deseo sensual y una mala voluntad y el Anagami que está completamente libre del deseo sensual y la mala voluntad el que alguna vez regresó a lo sumo volverá al reino de los sentidos el más bajo es humano y el más alto es el Beba que ejerce el poder sobre las creencias de los demás por lo tanto el que alguna vez regresó no tiene solo un renacimiento más puede tomar renacimientos múltiples en los cinco moradas puras pero solo tiene un renacimiento más en el reino de los sentidos excluyendo los planos del infierno los animales y los fantomas Anagami es una persona que se ha acercado a la iluminación al haber roto las primeras cinco cadenas que atan a la mente al ciclo de la vida muerte y renacimiento Samsalawa Anagami es el tercero de las cuatro etapas del Nirvana los Anagami no renacen en el mundo humano después de la muerte en cambio renacen en los paraísos Subtabascha de la cosmología budista donde solo viven Anagamis ahí obtienen el grado de Araha los términos para las cadenas de los cuales los Anagami son libres son Sakayatiti creencia de un ser no entender Anacha Wichigichá duda escéptica Silapata Paramasa apego y ritus rituales Kamapanha Kamaraka ansia de sensualidad Vichapata malevolencia odio enojo la cadena de las cuales un Anagami no es libre todavía Rupa Raka ansia de la existencia material Arrupa Raka ansia de la existencia inmaterial Mana arrogancia Utacha ansiedad Aguichá ignorancia Anagami es un estado intermedio entre Sakakatami y Araha lograr el estado de Anagami se mostrará como el objetivo ideal para la gente laica los Anagami habiendo vencido la sensualidad no regresará al mundo humano ni a ningún mundo desafortunadamente más bajo renacerán en los cinco mundos Rupa Satu Arahan el despierto es una persona completamente despierta iluminada han abandonado las diez cadenas y al morir para Nirvana nunca renacerán nunca renacerán en ningún plano o mundo habiendo escapado de por completo del Sansara un Arahan ha alcanzado el despertar siguiendo el camino dado por el mundo también definido como el que ha ganado el entendimiento profundo sobre la verdad de naturaleza de la existencia y 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 Gracias. Gracias.